hola a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a un vídeo en el que voy a hacer algo un poco especial un poco diferente a lo que suele hacer o hecho históricamente en el canal y es que estamos aquí en el simulador automovilista 2 en el que mi idea va a ser empezar un campeonato de indicar usando el modo de indicar no oficial 2023 me gustaría hacer una temporada completa una serie de carreras sumando puntos con un sistema similar al de la indicar oficial y echar aquí un rato conceptual en el canal va a ser complicado porque el simulador ya está está muy verde estado está un poco roto hasta cierto punto tiene cosas que están un poco bastante mal hechas espero que no nos moleste mucho aunque el modo me parece una pasada parece una gozada de pilotar en general así que creo que puso una experiencia buena aún con todo y también la segunda complicaciones va a ser el calendario porque tristemente este simulador no es muy apto para los mods ya los de coches todavía pero los de circuito son muy complicados así que hay que ceñirse mucho al elenco de pistas oficiales que tenemos en el simulador no pero ya ser un poco complicado yo voy a intentar replicar en la medida de lo posible el calendario oficial del 23 que tiene una mezcla como siempre de pistas road y de y de óvalos pero va a ser complicado como ir es bien yo tengo una idea pensada en la cabeza pero seguramente va a haber pistas en las que esto no funciona bien va a haber que hacer seguramente ajustes no de entrada vamos a empezar corriendo en el circuito de clíbel en un circuito en el que la indicar no correa no corría hasta desde hace muchísimos años aquí corre la chancar en su época la época en la que estaba la la división entre la chancar y la indicar y es una pista muy peculiar porque es un circuito entre comillas urbano pero realmente es un aeropuerto es un aeródromo una pista que puede recordar a la pista que tenía top gear el programa top gear que era en un aeropuerto también similar al circuito de edmonton en canadá y que por ello es muy muy peculiar pero creo que puede dar pie a carreras muy divertidas en principio voy a correr la temporada con este coche de aquí con el coche número 20 del equipo de ed carpenter el que si no me equivoco de entrada llevó connor daly que luego fue reemplazado por ryan hunter rey y que bueno no no hizo papel muy significativo en la temporada y por ello creo que es el mejor que puedo a que puedo sustituir en esta temporada aquí tenéis un poco la configuración que voy a llevar voy a ver la guía al máximo de dificultad y al máximo de agresividad y así yo creo que según el circuito creo que puedo llegar a estar adelante van a ser 46 vueltas vamos a no escalar ni la ni el consumo de combustible ni el desastre de neumáticos y no simplemente a clasificar con cinco con cinco minutos nada más eso en privada aunque no descarto que si quedo muy adelante pues durante lo que haré será salir al fondo de la parrilla como hice en los dos vídeos previos que hice con en adelaida y en jerez porque pudo ser más divertido vamos a por ello a por esta primera carrera en el circuito de cleveland de entrada mi idea es que los entrenamientos libres únicamente querría demostrar un poco el circuito para aquellos que no lo conozcáis lo veáis o clasificar un par de vueltas y después irnos ya a la carrera propiamente dicha la verdad es que me ha funcionado mucho a la indicar este este último año lleva años desconectado del mundo de las carreras pero en lo que es simulación en lo que es sim racing estoy totalmente fuera en términos de competitivo no tengo ningún interés en competir no tengo ninguna gana de meterme en estos beneniales otra vez en este punto de mi vida pero si tal y como viste hace unos años que estuve con el f1 challenge haciendo varias temporadas tengo de hecho una pequeña sorpresa para vosotros con el f1 challenge que seguramente veréis en las en las próximas semanas por si no quiero pulirla bien pero hay un programilla que os puede interesar y bueno llegamos ya pues a por ello de tomar aquí un setup ya más o menos predefinido voy a salir con todo con la gasolina estaría simplemente para entrar sólo quiero que veáis un poquito el circuito porque es muy peculiar no digo es un circuito de una un aeródromo similar a la pista de de top gear similar al circuito de Edmonton que es muy peculiar la entrada de la salida de boxes es complicadísima porque salimos directamente a la trazada de la curva uno es una horquilla de derechas de una pista muy ancha y la salida del pilen prácticamente se mete de lleno en la trazada y puede ser muy peligrosa afortunadamente aquí en el simulador los puestos que salen de boxes son transparentes no puedes colisionar contra ellos también como he visto con los puestos adelante así que va a ser un poco menos problema es una pista como digo plenamente urbana hay muchos cambios de anchura de la pista está prácticamente plagado de curvas de 90 grados son la gran la inmensa mayoría tenemos esta chica en derecha izquierda tenemos una muy similar izquierda derecha a 90 grados izquierda 90 grados a la derecha entrenamos entre el 1 y el 2 pero aquí se ensancha un montón hay que abrirse muchísimo porque la pista se ensancha muchísimo no tenemos un doble codo de derechas las dos curvas de 90 grados más y esta es muy importante la que viene ahora porque lleva una recta muy muy larga donde seguramente será será el punto clave de adelantamiento aquí se tirará el push de pass intentará seguramente meter el coche en la siguiente cuba es una doble chica derecha izquierda que también son curvas de 90 grados son de media velocidad muy delicadas la curva 1 es esta horquilla de derechas a ver ahora el pilen sale justo justo a la trazada de éstas de esta curva luego salimos ya digo una pista a tres bajos donde se ensancha un montón la pista ya pues se cierra se cierra la vuelta no pero no voy a perder el tiempo como digo en el entrenamiento simplemente quería que se viese un poco la pista voy a pasar ya a la sesión de clasificación saltarnos aquí los entrenamientos y vamos a entrar en la sesión de clasificación voy a bajar un poquito ahora sí la la gasolina para los números hacer un tiempo un poco más digno yo estimo que igual cinco vueltas sería lo razonable así que vamos ya pues a por eso lo que haré será editar un poquito el vídeo para que no tengas que tragar todas las vueltas y veréis seguramente la vuelta buena en la que haga el tiempo generalmente la guía suele ser un poco más rápida en clasificación que en carrera así que seguramente saldré más bien atrás pero en carrera estimo que puedo tirar para para delante yo esta carrera la he simulado bueno ya he entrenado saliendo el último y se puede progresar pues noto que puedo progresar más o menos bien no te digo ganar pero es igual quedará entre los diez primeros sin espero sin mucho por acá y ya pues a clasificar bueno tristemente aquí debo decir que el fragmento de vídeo en el que se veía la vuelta de clasificación y la y la presentación de la carrera se ha perdido he tenido que grabarlo en varios segmentos y por lo que sea ese vídeo intermedio pues se ha perdido así que os pido disculpas y os voy a dejar directamente ya con la grabación de la carrera aunque antes de nada debo decir que en la clasificación fue muy bien fue hecho demasiado bien porque hice la pole position por seis décimas hizo un tiempo de 1 0 2 9 que es un empazo en verdad le metí seis décimas al segundo y para que la carrera tenga algo más de gracia pues he optado por hacer lo que dije al principio que es salir desde el fondo de la parrilla entonces lo que hice fue cerré la sesión y volví a entrar sin clasificar y saliendo el último también por eso grabé varios segmentos y por lo que sea ese vídeo se perdió así que os pido disculpas y os dejo ya directamente con la grabación de la carrera saliendo desde la última posición de la parrilla vamos muy lentos muy lentos madre mía he pasado sin toques menos mal ha sido un milagro no tocarme con nadie vamos si me estoy con con pedersen pero aguanto sin toques me he visto ya abandonando varias veces en esta primera vuelta está y You're out of truck limits there. D-line car left. Still there. Now, I can't wait. Well, we've got a Dixon. We've got a Dixon. I'm going to go to Pagano. I don't know how he did it, but we've got a Dixon. I don't understand how that happened. We're going to go to Dixon. When I was going to go to Pagano, Dixon was two placed in front. I don't understand that. I don't understand. 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 We've got a Dixon. I don't understand. I don't understand. apasiona afortunadamente he estado a punto de armar una gordisima un poco lejos, un poco bastante lejos no voy a llegar exito, speed's up, car right, right side's clear fuel window opens on lap 14, close on lap 33 car left clear left car, find the way around, we lose it time right here Aquí ya. Perfecto. Voy a Lungar, cerquita. En la horquilla es mejor ir por fuera, ¿lo creéis o no? Porque por dentro... No sé cómo lo hacen, pero siempre consiguen apurar más que yo la frenada. No sé qué. V-15. Acabo de reventar la rueda delantera a la derecha, acabo de reventar, acabo de destrozar por completo. Un carro, ¿qué hacen ahí? De nuevo, de nuevo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Madre mía. ¿Dónde iban ahí? Madre mía, están locos, macho. Están absolutamente locos. ¿De dónde va? ¡Gracias! 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 Chancho 奇 specifically for sure Savais Pero no tan por fuera, no tantísimo Ha salido igualmente, de milagro Ha salido de milagro, he estado a punto de irme afuera de la pista Y aguanto delante del Lungard Ese plano que he hecho antes a la delantera izquierda me va a matar el Steen entero Porque el coche ya no gira a la derecha, ya no gira Ese plano me va a destrozar Por aquí el coche ya no gira, esa curva Es irónico, pero es mucho más sencillo adelantar por cura que por dentro en la primera curva Me ha costado horror este adelantamiento Bueno, aquí el coche ya no gira, como digo, a la derecha ya no gira Voy a tener que parar antes de tiempo Estar rodando no la puedo aguantar 30 vueltas, ni de broma Aquí el coche de izquierda me cuesta horror Bueno, el de derecha, perdón Me cuesta horror, ese coche es que seguro que no gira, pero nada en absoluto ¿Qué mal sale Francesco? Ahí está, ahí lo tengo Alright, side's clear Good move mate The go the front is now 2.2 Ok. Esto no vamos a usar. ¡Suscríbete! 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 ¿El coche me gira, claro? Acaso que me gire... ¡Vamos, imposible! Y esto es por el plano, si no es por el plano hubiese ese adelantamiento lo hacía con la gorra, pero el coche no gira a la derecha. Ahí Robo ha estado a punto de perderlo, y he capitalizado como he podido, que momento más delicado ha sido ese, el codo de derechas no gira en absoluto, insisto, soy un pesado pero es que es muy frustrante conducir así, es muy frustrante. Lo que pasa es que el log de tiempo fue 1.5, 1.0. No, 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 no. Casi sin posición ganada ni nada, estoy muy frustrado amigos. Este coche es prácticamente imposible de conducir. Ese plano que he hecho, wow, madre mía. Ese plano que he hecho en la rueda delantera izquierda nada más empezar, me ha destrozado la carrera, la carrera entera. Es que ya, ya ni gira, ya ni prenda ni gira ni nada. Yo voy a entrar a la box, es que ya entres. Yo entro a la box ya, este coche es inconducible. VTAC, acabamos de hacer el 104.9 Uy, Astro, madre mía, Astro ha tenido muchos problemas Se confunde con Palou porque lleva la decoración, el mod lleva la decoración del American Legion que es la que llevó Palou toda la temporada aquí Se la ponen a Astro, porque siento que en un par de carreras Astro llevó los colores del American Legion en vez de Alex Palou Bueno, voy a entrar, lo dicho No puedo más con estos neumáticos Estoy entrando mucho antes de lo previsto Espero entrar en la vuelta 30 o así aproximadamente Bueno, te entro como pronto, eh También entra maluca, mira, no soy el único No soy el único que tiene problemas de neumáticos Creo que es muy pronto para parar esta vuelta Ya de frustración, tío Ya no puedo más, mira, ahí tienes uno de los bugs más flagrantes que tiene este simulador Madre mía, eso es bastante... A ver, solamente es visual pero es muy incómodo Algo que no... No es aceptable lo mires como lo mires A ver dónde salimos Voy a salir con... Me pongo transparente porque... El tema de la salida de bugs en este simulador es como es ¿Cómo es? Lo suerte es algo sin tráfico Eso, bueno, mire, es algo sin tráfico así que... Voy a atacar fuerte de aquí a... Acabar la carrera ya Uh, qué diferencia, macho, qué maravilla Ahora sí llevo un coche de carreras, ¿no? Antes iba con... Iba con un carro, ahora esto es un coche de carreras Ya veréis... Ya veréis qué tiempos Hay gente en boxes ya aquí, a ver dónde salen... No hay gente en boxes de carreras, no hay gente en boxes El último tiempo de carreras fue... 3.2 Y su tiempo es bueno en todos los 3 sectores Un poquito de delante... De kirgus, si no me equivoco ¿Eso es New Garden? ¿Eso era New Garden ahí delante de mí? Se ha ganado un montón de puestos, ¿eh? Vamos a esperar a la compensación A que entren todos A ver, lo malo es que yo ahora tengo más vuelta al cinemático que nadie No, es que he ganado posición, he ganado track position Pero a largo plazo mis ruedas van a estar peor que las del resto Pero bueno, si las cuido mejor que antes Pues podría no ser un problema A muchos unboxes, lleva mucha gente en el pit Vamos ahora décimos Castro Neves y Harvey creo que no han parado Y a New Garden le estoy pillando, ¿eh? Bastante rápido, de hecho Uy, encima de New Garden Aquí no me atrevo a adelantarle No me atrevo Me sucio ahí, madre mía No sé si le puedo apurar las panadas aquí Aguántame, 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 aguántame Tengo que esté pasada saliendo Ahí estamos Delante Perfecto ¿Y ahora estamos en qué punto? ¿Estamos terceros ya? No me lo puedo creer Madre mía, el undercut ha sido impresionante He adelantado a media parrilla Claro, pues si tengo ritmo y tengo pista libre Pues, claro, la diferencia no esperaba que pueda ser tan grande Además ahora, tened en cuenta que mis temáticos van, como digo Van a estar peor New Garden me podría pillar más adelante Yo tiro puste pas igual para defenderme Porque no me fío de él aquí en esta chican Y la guía es muy agresiva Voy a tener un poquito de distancia Porque las ruedas ya empiezan ya a no girar lo mismo Ya os lo puedo asegurar Creo que tengo a Pato War, que es segundo A cuatro segundos Me gusta mucho Bueno, llego, 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 llego Muy agresivo Pato ahí Muy agresivo Pero tengo que levantar ya Gran adelantamiento Sí señor Gran adelantamiento Ya curú por si acaso el interior Se pega ahí por fuera Pero no va a llegar Vaya ritmazo estamos teniendo ahora Nada que ver con el interior interior Con las ruedas en condiciones El coche va fenomenal Llegado a Pato War Y lo hemos adelantado Vamos, con moderada facilidad Y tenemos a Will Power ahí Le tenemos a dos segundos Y aún quedan diez vueltas Y tenemos doblados delante Que seguramente van a molestarle Así que la victoria es perfectamente posible Y si no, segundo puesto ya es una maravilla Viendo lo mal que fue la carrera Con ese plano que hicimos En la rueda delantiera izquierda Estaba frustradísimo Durante la parte intermedia Pero ahora estoy pasándolo como un enano Ahora estoy yendo fenomenal Me queda un push to pass de sobra Me quedan 60 segundos Así que De menos poder con ello Uy, porque ya ha doblado No, aún no ha doblado todavía Así que debo pegarme lo que pueda ahora Para presionar Con Ferrucci Se han llegado a tocar Incluso yo creo Voy a esperar a Ferrucci rápido Ahí está Tened en cuenta Aquí en la Indycar Las banderas azules No son como en la Fórmula 1 Aquí no hay obligación De apartarse Bueno, suele ser cortesía No molestar No digo dejar pasar Pero sí no molestar A los líderes O sea, power Bueno, estoy encima de él ya Y en nueve vueltas Bueno, ocho vueltas y pico Debería poder con él Sin muchos problemas Armarlo con toda la calma posible Angustia Encima de él ya Soy mucho más rápido que él Acción salida Me ha atajado un poquito Pero bueno Tampoco ha sido una cosa muy bestia Que no se ha adelantado Frente fácil Y si no lo adelanto ahí Lo hubiera adelantado Seguramente Un poco después Aquí damos lo mismo Bueno, saliendo últimos Estamos ya líderes de carrera A falta de ocho vueltas Uy, madre mía Hay canapino a punto de salirse Hasta a punto de perder el control Entonces en la última vuelta ya Lo que faltaba era Encima que un doblado Me la liase, ¿no? Si no, no Si no, no Uy, está haciendo ¿Qué está haciendo? Madre mía No, que se cae delante Le lleva a poder tres segundos Y se va a quitar Pero está haciendo Madre de Dios Uy, uy, pero ¿qué haces? No, no No, no No, no No, no Cuidado que tengo que ir a aguantar la posición Estamos en la última curva ya ¿Qué va a hacer? No, no Pasa Pasa Que no sé qué está haciendo No me la lies No me la lies Que vamos a ganar la carrera igualmente Vamos a ganar Última Bueno Bandera de cuadros ya Pues Finalmente está Esta victoria Que Bueno, ha sido más complicada De lo que De lo que parece Teníamos ritmo Teníamos ritmo más que de sobra Para Para ganar Aún saliendo últimos Aquí en la IndyCar Pues hay tal igualdad Que Que incluso saliendo último Pues se Pues se puede ganar En caso de que tenga ritmo En realidad no tanto Pero Aquí en la simulación por lo menos Si que se puede hacer Más o menos bien Realmente el problema ha sido El El plano brutal Que le hice al neumático Al delantero izquierdo Nada más empezar En una pista Que es muy dura Con la rueda delantera izquierda Ficamos que este steam No ha hecho ningún Ningún plano Y fijamos que por la delantera izquierda Abajo a la derecha Está claramente más gastada Que el resto O sea, aquí ya fui a hacer un plano En la rueda más importante De las cuatro Os juro que el coche Era inconducible Yo estaba ya Estaba cabreándome ya Porque es que Siempre que el volante Giraba a la derecha El coche se subviraba De un modo Hoy va Sin comentarios Sin comentarios Sin comentarios El coche se iba totalmente recto Hacia la Hacia el exterior de la pista Entonces Lo que opté Fue intentar hacerlo Por estrategia Paré en boxes Antes de lo previsto Contrando que luego El ritmo lo tengo Entonces Aunque pare antes de tiempo Además salí sin tráfico Lo cual estuvo fenomenal Pude marcar ahí Tres, cuatro vueltas Muy buenas Nos metimos terceros Y luego el ritmo estaba ahí Pues a partir de ahí Se pudo progresar poco a poco Y al final Ganar sin demasiados Problemas ¿No? Así que vamos ya A cerrar aquí Este vídeo Gracias por haber visto La carrera Se ha llegado hasta aquí Y como digo La idea Es ahora Seguir adelante Con la temporada Con las 17 carreras De la IndyCar No tengo muy claro Si podré hacerlas todas Porque está por ver Si el circuito Lo permite De hecho Ahora hay que pasar A un óvalo Y mi idea Era intentar hacer Daytona Pero va a ser muy difícil Porque los IndyCar En Daytona Van a ser un poco Un poco locura ¿No? Porque de una pista Tan peraltada Con tanta A tanta velocidad Cualquier Roce que tengamos Puede ser un tantito Desastre ¿No? Pero bueno Vamos a intentarlo Y si sale de la cosa Más o menos bien Pues lo publicaré Fijaros en que el ritmo Ha sido muy bueno Mi vuelta rápida Ha sido uno 0-3-0 Siete décimas Más rápida que la siguiente Que era la de New Garden Así que bueno El ritmo ha Ha estado ahí Y se ha conseguido Pues Pese a todo Con todo Sin demasiados problemas Incluso doblando A cinco pilotos Por ahora Lo dejamos aquí Como siempre Gracias por estar ahí Un saludo Y hasta la próxima Adiós